Bueno, ya está conectado Roberto Quintero. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Hola, Ricardo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy contento de estar en TVWAP y aparte de estar en la FIL. Qué contento de estar por allí. Así es. Bueno, pues aquí estamos en la Feria Nacional del Libro. Y bueno, pues cuéntanos qué tema nos traes el día de hoy, querido Roberto. Gracias, Estercado. Pues mira, muy interesante, emanado del Festival de las Ideas que ocurrió recientemente y de dos libros que publicó este autor, Jay Shet. Él publica Como piensa un monje y Las ocho reglas del amor. Fíjate que muy interesante. Él es de origen, él es de Inglaterra. Sin embargo, estuvo tres años en la India como monje médico. Muy interesante. Y bueno, él nos da como una exclusiva en el evento y nos comparte que él quiere participar con nosotros del tema propósito de vida en la actualidad, ¿no? Y trata de no tocar ningún tema que ya ha tratado en sus libros que son muy, que son muy, muy exitosos. Y él dice las siguientes reglas para el propósito de vida y lo aplico a los empresarios, a los emprendedores. Dice, primero, tu propósito como persona no tiene que ser tu empresa. Tómala, ¿no? O sea, cuántas personas que conocemos, pues su sentido de vida, su negocio, su empresa, su comercio, ¿no? Pues él dice, caray, no necesariamente, ¿no? Porque ya lo hemos comentado, los negocios son sumamente temporales, este, de moda, nacen, crecen y mueren. Entonces, cuidado, ¿no? El segundo, él dice, tu propósito no tiene que ser de alto impacto. Y está muy interesante. Él comenta que no es ser conformistas, ¿no? Pero con que te llene a ti, con que te llene a ti lo que estás haciendo, aunque no sea de enorme impacto, se vale. Se vale si te está dando sentido de vida, ¿no? Él también comenta, Jay, dice, tu propósito de vida no tiene que estar relacionado con crear valor económico, que tiene un poquito de relación con la primera, ¿no? Tu propósito puede ser la lectura, puede ser el deporte, etcétera. Aguas, a veces los empresarios pensamos que todo propósito de vida, pues debe estar directamente relacionado con el tema económico, con crear valor monetario, ¿no? La siguiente, Jay, dice, tu propósito no tiene que hacerte famoso. Está muy bueno, ¿no? Es decir, no tienes que hacer publicidad, publicarlo en redes sociales, ni comentarlo, ¿no? Fíjate que una frase que decía mucho don Lorenzo Servije de Bimbo, que es bíblica, ¿no? Y él decía, que la mano izquierda no sepa lo que la derecha hace. Y la neta yo nunca lo entendí hasta que me lo explicó. Pero, es decir, que lo que tú hagas no lo tengas que presumir necesariamente, ¿no? Es decir, que tu propósito puede ser de bajo perfil, muy íntimo, y no tienes que compartirlo necesariamente. Y el último, muy importante, tu propósito no tiene que ser una sola persona. Y está muy bueno. Y está muy bueno, sobre todo en papás, ¿eh? O incluso en esposos, ¿no? O sea, reconocer que tu propósito de vida no puede ser tu hijo o tu hija, porque son prestados, ¿no? Y se van y te quedas con las manos vacías. O tu esposo y tu esposo o tu pareja debe ser muy importante para ti, pero bueno, no debe ser tu propósito de vida. Y finalmente, hago una invitación que leíamos recientemente. Es que hagas una... Te invito al auditorio a hacerlo. Que hagan una lista con las 20 personas que te importan. Así simplemente. Pregúntate qué personas me importan una lista de 20 nombres, ¿no? Después, haz una lista de 20 personas que te han demostrado, no que crees, ¿eh? O sea, con conductual, behavior, que te han demostrado que les importas tu lista de 20 nombres, ¿no? Y finalmente, ve cuáles coinciden. Y una reflexión sería, seguramente las que coinciden son las que te pueden acompañar en la búsqueda o en la ejecución de tu propósito. Y cierro con esta frase que dice, Jay, dice, tu propósito debe ser dar tu tiempo y tu talento al servicio de los demás, con las reglas que ya comentamos, ¿no? Y yo lo cerraría con esta frase jesuita, ser para los demás, ¿no? Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, invitarlos, preguntarnos cuál es mi propósito de vida, no relacionarlo necesariamente con el trabajo, con la chamba, y hacerlo, ¿no? Porque en esta etapa en la que hemos comentado de esperanza de vida mucho más larga, caray, quien no tenga propósito de vida, híjole, se va a pasar una vejez de 15, 20, 30 años, viendo series de Netflix o picándose el ombligo. Entonces, va a estar muy, muy aburrido. Entonces, bueno, esa es la invitación. Busquemos nuestro propósito de vida. Oye, qué buena columna, Roberto. Me hiciste recordar a un maestro de la secundaria que en una charla que tuvimos en torno a la importancia de la lectura, nos decía, bueno, pues a lo mejor ahorita lo encuentren aburrido, ¿no? O árido. Pero la lectura es una oportunidad para que cuando estés en la vejez tengas ese campo, ¿no? Esa actividad maravillosa. Y creo que ese es un objetivo de vida también, ¿no? De pronto dedicarse a esos hobbies que te llenan y que pues antes no tuviste tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que no hay que perder en el radar. Sí. Fíjate, Ricardo, una reflexión. Ahorita que tengo contacto con personas, adultos mayores, un reto es que a partir de cierta edad ya no les da la vista para la lectura. Entonces, está interesante las propuestas de audiolibros o de otro, o no sé, o libros con letra mucho más grande. Porque un libro normal de 80 años ya no lo logra, ¿no? El Kindle es una maravilla para esa situación, ¿no? Te puede hacer la letra como tú la quieras y no te afecta, que eso es algo que marca una buena diferencia con el teléfono o las tablets, ¿no? Pero bueno, siempre hay posibilidades, pero es momento de pensar en tus reflexiones, Roberto. Claro. Ricardo, si me permites, hago una invitación. Vamos a estar el domingo a las 12 del día en el Carolina, en el Paraninfo. Susana Hernández, del equipo de Vico, del doctor David, y un servidor presentando un libro, Voces Emprendedoras. Muy padre, es una guía, un manual para maestros que dan emprendimiento con ocho casos de estudio de Chile, de Colombia, de Ciudad de México, de Puebla, platicando con ellas, pero viene el caso, y después viene una guía docente. Es decir, cómo se sugiere que el maestro camine, lleve la sesión con sus alumnos. Entonces, ojalá nos acompañen este domingo, que es Domingo de Ramos, 12 del día en el Carolina. Maravilloso, Roberto. Pues muchas gracias por tus reflexiones y nos vemos aquí el domingo. Te mando un gran abrazo. Abrazo fuerte. Pues ahí está la voz de Roberto Quintero.